Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo mejorar tu input delay y por ende prácticamente tener cero de delay y si es algo que les he traído últimamente y yo sé que es algo que a ustedes tal vez les pueda interesar pues es algo que realmente les va a funcionar de una manera que ni tienen idea pues como saben lo que estoy tratando de hacer es atraer programas y cosas así que les van a ayudar bastante pero esta vez ni siquiera van a necesitar de un programa simplemente van a poder hacerlo desde la computadora tal cual así es que les voy a mostrar los pasos pero antes solamente recordarles el reto o meta como lo quieran llamar de suscriptores que es en cuanto lleguemos a los 2000 suscriptores yo subiré el video de el I'm Assist o sea en sí voy a subir el video de I'm Assist a el canal así es que todo lo que lo quieran ver porque he visto que varios preguntan pues todo lo que lo quieran ver suscríbanse y muchas gracias por el apoyo y demás y ahora sí los dejo con el video para empezar quiero explicarles que el delay en este caso como lo vamos a ver en función donde lo vamos a ver pues se va a generar simple y sencillamente por el simple hecho de estar utilizando diversos artefactos o tener diversas cosas abiertas y cosillas de ya vaya un poco más dentro de la computadora que no son programas como tal pues como en sí sabemos el hecho de simplemente tener prendida la computadora hace que se inicien varias cosas varios sistemas que ya tiene predeterminada la computadora pues prácticamente son cosas que se supone que se necesitan para que esto vaya óptimamente pero hay algunos programas y algunas cosas que veremos en este video las cuales no se necesitan y algunas otras cosas que te pueden bustear demasiado este input delay cabe recalcar que va a ser algo súper notable y que al ser directamente cosas que se le van a agregar desde nuestra PC a configuraciones pues prácticamente con esto vamos a tener cero de input delay bien para empezar ustedes se preguntarán qué es lo primero que vamos a hacer pues es como saben estar en la computadora y esta vez no van a descargar ningún archivo sino que simple y sencillamente van a apretar la tecla Windows más R una vez les va a salir esto lo cual es como un ejecutable que ya saben ya lo deberían de haber conocido en otros videos ya se los traje pero bueno este ejecutable lo que van a poner aquí es exactamente esto que dice aquí reje dit literalmente es esto lo que debes de poner para que te pueda salir pues este es el comando el cual te va a redireccionar así es que una vez tengas esto le das a aceptar y se va a cargar te va a parecer que si quieres que permita hacer algún tipo de cosa pues tú lo dejas que sí y esto yo lo tengo así porque obviamente ya lo estoy usando pero bueno o sea ustedes lo van a ver de esta manera una vez que ustedes lo vean de esta manera que ustedes van a decir oye pero qué es todo esto tranquilos pues lo primero que vamos a hacer es de redirigirnos hacia el segundo o la segunda carpeta como lo quieran llamar que es esta de hk guión bajo current guión bajo user van a darle aquí a la flechita para abajo y les va a aparecer otras subcarpetas después de estas carpetas les van a poner en control panel y una vez que se vayan aquí les van a ir directamente aquí a donde dice mouse una vez entren aquí a mouse van a ver todas estas opciones las cuales nada más nos va a importar una la cual es este mouse hover time esto qué es esto es el tiempo de reacción que va a tener tu mouse al momento en el que lo estés utilizando o sea cabe recalcar que mientras más sea el tiempo de reacción pues es más tardado lo que va a obviamente verse reflejado del movimiento que tú hagas afuera a que se vea reflejado adentro y bien que ustedes que van a hacer es aquí a mouse hover time darle doble clic y van a cambiar este valor este valor lo van a poner en 10 lo teníamos yo por ejemplo en 400 tal vez tú lo tienes más tú lo tienes menos pero el número que lo tengas no importa cámbialo a 10 una vez lo tengas ve aquí se cambió se cambió a 10 y de aquí todavía no cierran ni nada sino que simple y sencillamente se van aquí a desktop una vez aquí van a abrirle varias cosas como puede ser todas estas y como ven una vez estando dentro aquí vamos a bajar hasta donde se encuentre la opción menú show delay esta como ven se encuentra aquí y como ven dice lo mismo 400 esto qué es pues simplemente el delay que va a tardar en mostrar las cosas en la pantalla así es que esto te va a ayudar prácticamente a bajar ese tiempo en el cual te tardas en ver reflejado que vaya es el delay como tal entonces en el momento en el que tú estés cambiando esto pues vas a cambiar eso que va a ser mucho más rápido el momento en el que tú estés jugando y moviendo el mouse el teclado o si tienes conectado no sé algún control pues lo puedes también hacer así es que desde cambiar esto también debe de darle otra vez doble clic y cambiarlo a 10 una vez aquí ya le vas a aceptar y es todo de aquí procuren no mover nada ya simple y sencillamente lo que deben de hacer es si quieren dejarlo un poco más ordenadito pues nada más cerrar y cerrar y cerrar las carpetas que abrieron pero si no quieren pues también le pueden dejar así como tal no pasa nada y darle aquí a la x de cerrar bien y después ustedes dirán ok ya hice este paso y ahora que sigue pues sigue algo prácticamente más o menos similar lo cual que vamos a pasar primero pues debemos de irnos aquí a escribir para buscar una vez estemos aquí les va a aparecer todo esto pero ustedes lo que deben de tratar de buscar es administrador de dispositivos como ven es este la primera opción que me aparece tiene una imagen como esta y simplemente aquí le dan doble clic para abrir el programa un bueno programa cosa que ya tenemos instalada en nuestra pc esto no es ningún programa extra ni nada es cosa que ya todos la deben de tener porque pues es parte de la pc como tal es parte de la bios cuando tú lo descargas pero bueno eso es un poquito más entrar en detalles pero cabra cabra lo vas a tener sí o sí a ver una vez que tengas todo esto pues vas a darle simplemente a donde diga temporizador pues por aquí vamos a encontrar un dispositivo de sistema justo aquí como ven es este de aquí y aquí van a buscar el temporizador el temporizador es este temporizador de eventos de alta presión esto que es esto simplemente es un temporizador de cosas que vaya te van a generar como mucha resistencia a la pc pero créanme créanme les digo porque lo he probado y aparte es prácticamente una información que la he visto en varios lados y que de personas que saben mucho de esto pues simple y sencillamente lo único que vas a tener que hacer es darle doble clic y una vez le des doble clic aquí le vas a dar aquí en aceptar y bien una vez que ya tengas como el doble clic ustedes les aparecerá aquí en general y vas a ver exactamente esto aquí en detalles vas a ver que va a decir como todo lo de vaya toda la descripción y demás propiedades pero lo que nos va a importar es aquí en controlador una vez estés aquí en controlador vas a deshabilitar dispositivo una vez lo pongas aquí te va a poner al deshabilitar este dispositivo podría dejar de funcionar realmente deseas deshabilitarlo y tú le pones un sí ¿qué pasa? literalmente no pasa nada porque este no es algo que te vaya a funcionar del todo no es una cosa que se necesite fundamentalmente para esto y simplemente te va a generar un poco de más input delay por el hecho en el que esté trabajando la pc en hacer este tipo de funciones cabe recalcar que como les digo no les va a quitar nada no les va a poner nada malo ni nada simplemente es algo que vaya hace que tenga mejor rendimiento y por ende vaya muchísimo más fluida tu pc cabe recalcar que después de haber hecho esto le pones una aceptar y verás de nuevo que ahora sí vean se puso de nuevo todo pero ahora con el temporizador de eventos de alta presión con esta imagen que es prácticamente deshabilitado una vez les aparece esto pues ya pueden cerrar vaya la aplicación el archivo o como lo quieran llamar lo cierran y listo ya tendrían todo prácticamente lo que ustedes quieren así que sin más espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si es así compártelo dale like suscríbete activa la campanita y recuerda que está todavía el sorteo o bueno no sorteo como tal sino la dinámica de que si llegan a los 2000 suscriptores en cuanto lleguen yo subiré el vídeo de el I'm Assist así es que suscríbanse es ahora o nunca y sin más ahora sí los dejo nos vemos en un siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!